Hola, en esta sesión vamos a hablar sobre los LCA de tipo 3. Bueno, una breve introducción a lo que son los LCA de tipo 3 y qué información representan. Como sabemos, los LCA de tipo 1 y tipo 2 nos describen la topología, el detalle de cómo está construida nuestra topología dentro de una área. Ahora, OSPF no tienes que proveer conectividad entre áreas, es decir, para poder nosotros desde, supongamos, el área 0 poder hacer un ping al área 1, del área 1 poder tener conectividad con el área 3 o cualquiera que sea nuestra área. Esos LCA de tipo 1 y tipo 2 que tienen el detalle dentro de cada área no viajan entre áreas. Por lo tanto, la información de las redes que tenemos dentro de una área no viaja a otra. OSPF, para representar esa información, usa el LCA de tipo 3 que se llama un LCA Summary. ¿Ok? Un LCA que sumariza la información entre áreas. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo directamente en el diagrama. El AVR, después de conocer todos los enlaces que tiene en su área, simplemente los pone en su tabla de enrutamiento. ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, dirá algo como para llegar a la 10, 100, 7, 7, con una métrica de 20. A la 6, E, con una métrica de 20. A la 56.0, en la 24, con una métrica de 10. Y así sucesivamente se va construyendo su tabla de enrutamiento. ¿Ok? Esta información es lo que ha, lo que obtiene después de correr el Shortest Pad Trip, saber cómo llegar a cada una de las redes a las cuales le da acceso a cada uno de esos nodos, y jugando con la métrica de cada uno de esos enlaces, termina poniendo eso en su tabla de enrutamiento. Pues cada AVR, con la información que tiene, por ejemplo, del área 1, lo envía al área 0. ¿Cómo lo envía? Básicamente esta información. El enlace y la métrica. ¿Ok? Es decir, la información que antes teníamos en el deseaje tipo 1, con todo el detalle, ¿ok? Con todas las características de los enlaces, cómo estaban conectados, sobre qué red estaba establecida una sesión, etc. En el caso del LCA tipo 3, se suprime y solamente obtenemos en la otra área un enlace y una métrica. ¿Ok? Esa información la va a construir cada uno de los LCA, de los AVR que tenemos entre nuestras áreas. Por ejemplo, en este caso tenemos sólo una AVR que es R1, pero si nosotros tuviésemos otra AVR aquí abajo, por ejemplo, conectado a R3 y conectado, por ejemplo, a R5, entonces este AVR haría lo mismo. Envía desde su punto de vista, cómo él llega a cada una de estas redes. ¿Ok? Y eso es lo que inyecta como LCA de tipo 3 a esta área. Por lo tanto, al final, ¿cómo ve R2 la conectividad, por ejemplo, o R4? La conectividad, por ejemplo, con la loopback de R7. Pues R4 dice, vale, yo para llegar a la 10, 100, 7, 7, ¿cuánto me cuesta llegar a la AVR? Digamos que esto tiene métrica 10, que esto tiene métrica 10 y llego a la AVR. Entonces, ¿cuánto me dijo el AVR que le costaba a él llegar a la loopback de R7? Pues digamos que esto tiene métrica 10 y métrica 10. R1 envía del área 1 al área 0 un LCA de tipo 3, diciendo que a la 10, 100, 7, 7, él llega con métrica 20. Por lo tanto, los 20, estos 20, más los 20 que está diciendo el AVR, dirían, por ejemplo, que para llegar a R4 a la 10, 100, 7, 7, nos toma un coste total de 40. Y así vamos haciendo con cada uno de los enlaces, por ejemplo, para la 10, 0, 15, 0, 24, llegaríamos, por ejemplo, si usamos igual estos 10, estos 10 para llegar a la AVR, más lo que nos dice la AVR, que en el caso de la 10, 0, 15, nos dirá que él le llega con una métrica de 10, entonces aquí le llegamos con una métrica de 30. Y así hacemos los cálculos y eso es al final lo que entra en la tabla de enrutamiento. Recuerden que los LCA de tipo 3 son básicamente esto. Desde el punto de vista del AVR, cuánto le cuesta a él llegar a cada una de las redes que están en el área. Y eso es lo que pasa al otro lado. Estructuralmente, ese LCA de tipo 3 podríamos decir que sería la red, por ejemplo, la 10, 0, 15, punto 0, slash, 24, un coste, por ejemplo, 10, y el router ID de quien lo está generando, 10, 100, 1, 1. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo del número de AVR, inyectarán información similar. Si volvemos al escenario donde teníamos aquí otro AVR conectado, por ejemplo, a R5, él enviará su visión de cómo llegar a la 10, 0, 15. Él diría, por ejemplo, que para la 10 lo generaría un LCA de tipo 3, para la 10, 0, 15, con un coste de, vamos a poner un coste hipotético de 20, porque él tiene 10 aquí, más los 10 de R5. Y que él ha sido el que va a generar, imagínense que este es R8. Al final, routers como R2, como R4, cuando van a poner esa información en la tabla de enrutamiento, ellos lo que dicen es lo siguiente, vale, mi coste interno para los AVR, ¿cuánto es? Miren, así que este es el enlace aquí, 10, vale, para llegar a R1 es 20, para llegar a R8, que este AVR imaginario que hemos creado aquí, también es 20, vale. ¿Cuánto me cuesta, cuánto le cuesta a R1 llegar a esta red? Me dice que 10, entonces, más 10, 30. ¿Cuánto me dice R8 que le cuesta él llegar a la 10, 0, 15, que es este enlace? Parece que 20 más, entonces, 40. ¿Qué es lo que termina poniendo R4 en su tabla de enrutamiento? Que bueno, que él para llegar a la 10, 0, 15, 0, la 24, tiene un coste de 30. Y, por supuesto, el next hop será R3, ¿ok? Pero bueno, fíjense que es una información muy simplificada a lo que eran los LCA tipo 1 y tipo 2. El LCA tipo 2 tiene todo el detalle, pero ese detalle no pasa entre áreas. Necesitamos un LCA, como el LCA tipo 3, que sumariza esa información, ese detalle que hay detrás del área, ese AVR, desde su punto de vista. Y con esa información es que los otros routers hacen su cálculo y finalmente terminan poniendo esa información en su tabla de enrutamiento. ¿Ok? Un LCA muy sencillo. Acuérdense que lo generan los AVR, los LCA de tipo 3, solo lo generan los AVR, no lo genera ningún autor router. Sumariza la información y nos da la perspectiva desde el AVR, cómo él llega a la ruta. Es nuestro trabajo calcular nuestro camino interno para llegar al AVR, sumarlo a la perspectiva del AVR para tener una métrica total. Y bueno, esto es básicamente todo sobre el LCA tipo 3. Muy sencillo. Si tienen alguna pregunta o duda, no olviden dejarlo en los comentarios debajo del video. Y eso es todo por ahora. ¡Gracias!